Y desde mi particular punto de vista, está peor el sistema de salud que el sistema educativo. Por eso decidimos aplicarnos, que todos los mexicanos tengan ese derecho. Por eso, tercero, el compromiso de ofrecer atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población. Para toda la población, nada del llamado cuadro básico, toda la medicina que necesite el pueblo. Dicen, no va a alcanzar el dinero. Claro que alcanza, si no se lo roban. Entonces, si evitamos esa corrupción, claro que nos va a alcanzar para entregar los medicamentos de manera gratuita. A toda la población, me canso, canso. Pero sucedió algo muy especial, que se transfirieron, se trasladaron los servicios de salud a los estados. Centros de salud, hospitales y la Secretaría de Salud Federal. Solo operan siete hospitales. Todo lo demás se pasó a los estados. Y se quedó el llamado Seguro Popular. Y se le trasladaron no solo las funciones a los gobiernos estatales, sino también los fondos para financiar los sistemas de salud.